Quiero compartir contigo algo que podemos llamar una herramienta de vida y es algo que ya por varios, varios años ha venido transformando la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo y vamos a hablar de los factores claves del coaching de bienestar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los seres humanos, por diferentes razones, desde hace ya casi, no sé, miles y miles de años, hemos tenido una serie de malentendidos que se nos han enseñado, que hemos aprendido y con los cuales nos hemos condicionado y gracias a eso, el efecto que eso ha tenido es que ya no vemos nuestro potencial por lo que somos, sino lo vemos a través de una serie de ideas, creencias y demás que de una u otra forma nos han limitado y todavía nos limitan. Entonces, ¿qué busca el coaching de bienestar? Primero, la palabra coaching la podemos usar acá en el contexto de guiar, guiar a alguien para. Si tú ves, por ejemplo, un coach en el deporte, la labor de un coach es cuál? Tiene unos deportistas que tienen unas características innatas, llámese talento, llámese don, lo que sea. Y lo que busca es, ok, tú tienes un potencial, yo te voy a guiar para que le saques el mayor provecho a ese potencial. Yo te voy a guiar para que en aquellas cosas que tú no estás viendo acerca de tu vida, digamos en este caso, acerca de tu desempeño, acerca de tu rendimiento, acerca de tu técnica, yo con una visión diferente a la tuya te puedo guiar, ¿para qué? Para que le saques mayor provecho a lo que ya tienes. Además, ¿con el objetivo de qué? De mejorar, de que llegues al siguiente nivel. Entonces, cuando hablamos en ese contexto, a eso nos referimos con el coaching, es usar una guía de manera efectiva, no de manera, porque fíjate que muchas veces el gran malentendido del coaching es, ah, o piensa positivo, o haz más, o no pienses así, piensa así. Cuando eso no está fundamentado en algo que realmente haga que parta la transformación desde adentro, se vuelve una rutina más, algo más para hacer, algo más para autolatigarnos. Entonces, el coaching viene a ser una guía, una guía de conocimiento y de entendimiento para que tú puedas sacar lo mejor de tu potencial ya innato y que puedas aclarar el camino de aquello que puede estar limitándote. Ahora, ¿por qué hablamos de bienestar? No sé si has notado que el bienestar es algo que todos los seres humanos, de una u otra forma, estamos buscando. Y podemos partir la palabra simplemente como el bienestar. ¿Y a qué nos referimos con esto? El bienestar es cuando tú sientes plenitud, cuando te sientes pleno o plena. Entonces, eso es algo que parte de esa naturaleza, de esa capacidad innata que tenemos los seres humanos, de relacionarnos con nosotros mismos desde una perspectiva constructiva, desde una perspectiva de apreciación, desde una perspectiva en la que empezamos a entender y a tener contacto con un aspecto que ha sido muy mal entendido a través de los años y a través de diferentes cosas. Y es esa parte de tu vida, de mi vida, de lo que somos, que va más allá de lo tangible, que va más allá de nuestra descripción física. Entonces, si vemos, hay un componente dentro de ti, dentro de mí, como seres humanos, que decimos, por ejemplo, tenemos una idea. Esa idea está en una dimensión, llamémosla así, de nuestra vida que aún no es tangible, o sea, no está manifestada físicamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros pensamientos, de las ideas que se nos ocurren, de nuestro sentir, cuando hablamos de aquello que le da vida, que anima, que nos permite hacer esto, o sea, que le anima la parte física, cuando hablamos de aquel aspecto de nosotros que ha sido permanente a pesar de los cambios físicos. Porque muchas veces uno de los grandes malentendidos que tenemos los seres humanos es que nos identificamos al 100% es con lo tangible y con lo físico. Y lo más esencial nuestro es un aspecto que es absolutamente intangible. Es esa que algunos llaman energía de vida, que es lo que podemos decir que ha sido permanente en todo nuestro recorrido de vida, a pesar de que nuestro físico, de que nuestro cuerpo, de que nuestra apariencia se haya transformado. Entonces, cuando hablamos del bienestar, uno de los factores claves del bienestar es recobrar esa conexión, ese entendimiento acerca de esa parte esencial tuya y mía. Y para eso necesitamos redescubrir esa parte esencial, pero a la vez limpiar el camino a una serie de malentendidos. ¿Por qué? Fíjate que una de las grandes cargas que de una u otra forma llevamos es una serie de definiciones, de reglas, que nos alejan del notar, entender y redescubrir esa parte tan vital tuya y mía, que es lo que algunos conocen como la parte espiritual. Pero fíjate que hay algo bien interesante porque cuando hablamos de la parte espiritual, como hemos tenido una serie de definiciones, para algunos positivas, para algunos negativas, algunos la ven como, o la relacionan muchísimo con el tema religión o con el tema dogma, aquí estamos hablando que cuando nos referimos a la parte espiritual, estamos hablando de ese aspecto, de esa dimensión, tuya y mía, que es absolutamente intangible, que es esencial porque es lo que da vida a nuestra parte física, que ha sido permanente desde que nacemos hasta que morimos, es esa parte que trasciende lo físico y estamos hablando que de ahí es como el origen de todo eso que realmente cuando tú dices, yo sé que estoy vivo, ¿por qué? porque me doy cuenta, entonces ese doy cuenta donde existe, no es algo tangible, es algo en esa dimensión de interna, llamémosla, que nos permite pensar, sentir, expresar, que genera esos impulsos para actuar. Entonces, cuando hablamos de bienestar, es indispensable, y como decías, es aquello que buscamos, porque de una u otra forma, primero no buscamos aquello que no conocemos, nosotros tú y yo ya tenemos una, un algo, un instinto, una, como lo queramos llamar, algo, un impulso que nos lleva a decir, óyeme, mi vida tiene que trascender más allá de lo físico, hay algo dentro de mí, y por eso tantas cosas de ahora que vemos de nueva era, o lo que sea, que buscan una exploración de eso, es porque esa parte tan esencial y tan vital es el eje central de nuestro bienestar, esa dimensión donde podemos darnos cuenta que se genera nuestro sentir, se generan nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra inspiración, y fíjate que todo eso es esencial, ¿qué es lo que tú y yo, o algo que nos mueve a ti y a mí? Un sentir, nos sentimos bien con respecto a esto, nos sentimos mal con respecto a esto, nos sentimos enamorados o enamoradas, nos sentimos con miedo, nos sentimos inspirados, fíjate que el sentir, es algo que nos mueve y con base en eso tomamos, diferentes decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, es indispensable, uno de los factores críticos del bienestar, es volver a aclarar el terreno de esa parte que podemos llamar espiritual, entenderla de una manera universal, no a través del dogma, no a través de la religión, no a través de las creencias, sino volver a conectar con esa parte que es absolutamente incondicional, permanente, y que es lo que nos define a ti y a mí como seres humanos. Y desde ahí, es que nosotros tenemos acceso a un potencial ilimitado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un tema de los que profundizamos, sobre el cual tenemos, digamos, una guía para redescubrir nuestra existencia en el coaching de transformación. Entonces, confío que esto sea de utilidad, y que sigas, que sigas siguiéndonos. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.